Antes de que comience este video, te sugiero que puedes suscribirte al nuevo canal que está apareciendo aquí en pantalla Suscríbete y sigue viendo este video Bueno, lo que vamos a hacer chicos el día de hoy es salir de aquí en una pieza primeramente Conseguir comida e ir a nuestro vehículo Porque quiero ver si puedo conseguir en otra aldea Uy, la miércoles Espérate, qué rollo ese aldeano Lo eliminamos Antes de que... Mira, ahí viene Ahí está Lo bueno es que tienen poca vida, pero si te alcanzan todos de una Te pueden matar Eso es obviamente No sé si dormir Si dormimos, ¿sería bueno? Yo creo que sí Pero no sé si... O le quitan bien te al video Mira aquí hay más Vamos a agarrar, vamos a hacer pan porque ya no me queda pan Vamos a comernos el camote No sé cómo le digan En sus países ¡Ay, la policía! ¡Es payaso! ¿Por qué se escucha eso? ¡A la máquina! ¿Qué es esto? Esta aldea está mal, eh ¡Qué espanto! ¡Qué espanto! ¡Me pegué un susto! Otra vez, mira ¿Qué es lo que hace así? Esta aldea está mal, eh ¡Ay, mira! Aquí hay una coma verde ¡Ya, ya, ya! No tienes chiste, amigo Ya me asustaste una vez ¿Qué es lo que hace así? ¿Y se puede comer la papa dulce? Bueno, en sus países ¿Cómo le dicen al camote, chicos? Bueno, lo que me acabo de comer ¿Cómo le dicen en sus países? ¡Qué susto! Vale, eh Era para allá, ¿no? Nosotros veníamos aquí Aquí estaba el banquete Supuestamente Donde ya se habían comido todo Pero De hecho No puedo comerme las sobras, ¿no? Bueno, ya está Ya les quitamos ¡Uy, qué susto! Cree que me estaba Me vienen, me vienen Me vienen todos estos Ahí está, listo Uy, qué ruido Escuché algo No, no, no Vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Amigos ¡Ay! A ver, me están dando unos sustos A cada rato Porque hay tanto nopal Aquí tirado Y me andan picando los pies Aquí hay un cofre, mira Aquí hay un cofre Y tiene dos cositas ¿Qué es esto? ¡Ah! Es para quitar tierra Vean esta cosa ¿Qué inventes? ¿Qué rollo? ¿What? Bueno, me va a servir esto Voy a servir esto Te vamos a quitar un poco Por si encontramos algo ¿Ok? Vale Vamos a quitar esto Y así Eh, chicos Todavía no le he conseguido La computadora a EMI Para que, bueno Grabe con nosotros De hecho, no sé si El pack de mods Que usamos para Las series La mayoría de series ¡Ey! Nopal Asquerosito Bueno, no es un nopal Es un cactus Porque los nopales No pican tanto los cactus Y Eh, bueno Es un pack Que tiene como Ciento y algo de mods Como cientos Y es creo que son Uy Es la vencia Uy No sé por qué Los ataqué No, a ver A ver, a ver Señora Son como mujeres de blanco Estas cosas, ¿no? A ver Otra vez Pégale, pégale Ahí está Listo ¿Qué me dieron? Bueno, no me dieron Muchas cosas Me dieron pedernal Ok Eh, aquí está El aldeano Este, sí creo que No lo podemos No, no le podemos Hacer nada Pero todavía me Me da cosa La cara del vato No sé Chicos, no sé Es que, ¿saben qué? Si tiene toda la cara De que come Carne Que no es Que no es bueno, ¿ok? Que no es bueno Vamos A nuestro sitio Donde estaba Nuestro vehículo Miren Quiero ir a ver Esa cosa de allá Pero no sé qué rollo Allá está nuestro vehículo Mira Y aquí está ese otro Creo que no le puedo pegar No estoy seguro, ¿eh? A ver No, no le puedo pegar Bueno, no pasa nada No pasa Absolutamente nada Vamos a ir a nuestro vehículo Eh ¿Habrá alguna manera De hacerle Combustible Biocombustible? ¿Habrá alguna manera? Uy, una serpiente Uy, una serpiente ¿Habrá alguna manera? Voy a ir a ver Nada más Ahí Donde está eso Para ver Que se puede Se puede ver Ah, aquí no hay nada ¿Qué es esto? Uy, papá ¿Qué es esto? Uy No sé ¿Qué rollo ¿Qué es esto? Uy ¿Pero por qué Está sin ¿Cómo se llama? ¿Está en el aire? Dios Ah, que está en el aire Esta cosa No inventes Bueno, vamos a seguir acá Nada más quiero ver esto Y vemos ¿Qué rollo? Sí Me voy Derechito para allá O me voy de regreso Alguna de las dos cosas O me voy para allá Vamos a Vamos a explorar de este lado Vamos a explorar de este lado ¿Esto qué es? No tengo No, esta cosa No lo quita Ah, no, no No sé qué es esto Creo que es un bug Sí ¿Será algún bug? ¿Será algún bug raro? Uy, ahí hay una casa Vean Uy, papá Encontré una casa Creo que esta es una casa De las que hay regadas Por donde quiera Donde viven aldeanos ¿Ok? Donde viven aldeanos Vamos a ir a visitarla Esta aldea A ver Vamos aquí Uy, papá A ver Esto no lo sabía No lo inventes Miren, está cultivando Y tomate el vato Ya agarramos unos pocos Pero Vean Uy, qué guapo Se pone primero la flor Y después ya el fruto Qué loco Qué loco Loco Y esta casita Uy ¿What? ¿What? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Uy, qué miércoles Qué rollo, amigos Se... Se... No, no sé qué pasó ¿Y esto qué? Se cambió el día Se buggeó No sé Como que le... Mi Minecraft se quiere crashear Creo A ver Vamos a entrar hasta acá A ver si hay algo bueno Hay que buscar cofres ¿Eh, chicos? A ver Aquí hay un cofre Aquí hay un cofre No tiene nada Ajá Qué rollo Hay una gotera aquí Una goterita Ajá Un reloj Y... Ya no tiene nada A ver Aquí no hay nada Por aquí No hay nada Vamos a subir al siguiente piso ¿Saben qué? Voy a cerrar estas puertas Porque no quiero que se meta nada En eso ya estoy revisando Y... Se mete algo Oye Esta casa no está bonita, ¿eh? Aquí otro cofre Está bonita, ¿eh? ¿What? ¿Echaron eso? ¿Qué rollo? Ojo de un bug ¿Hola? ¡Ay, la bestia! A la miércoles ¿Qué rollo? ¿Qué fue eso? A la miércoles ¿Qué rollo? ¿Qué fue eso? A la miércoles Santo susto, hombre Uy, hasta temblé Así se me cae el plato Que tengo aquí ¿Qué rollo? ¿Qué fue eso? Mira Mira, mira, mira ¿What? ¿Hay un aldeano aquí? ¿Hay un aldeano por aquí? ¿O qué rollo? ¿Hay un aldeano por aquí? ¿What? ¿What? Se está quemando La montaña ¿Qué rollo? Se está quemando La montaña ¿Pero qué onda? Mira, chaval Ay, la miércoles ¿Qué es eso? Pues son estas cosas Son estas cosas Que parecen ollas, ¿no? Uy, no seas payaso Payaso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo ya no entiendo ¿Qué pasó? ¿Qué rollo? Se activó A ver si yo lo veo aquí A la miércoles está ¿Qué rollo con el mundo? Ah, estos son cañones Son cañones ¿Qué rollo con el mundo? Está volviendo un poco Medio raro esto, ¿eh? Pero, ¿saben qué? Hay un aldeano aquí Pero no se deja ver El tipo Ya le di la vuelta aquí Y no se deja ver Hay un sonido Como que se revienta Una olla O algo así Miren Voy a subirme Y el aldeano se va a meter Miren ¿Escucharon? ¿Dónde estás, aldeano? Aldeanito Hola, hola, hola ¿Cómo le llamo a los aldeanos? ¿Así como los gatos? Mish, 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 mish ¿Cómo le dicen a los gatos? A ver, ¿cómo llaman ustedes A los gatos? A sus gatos No sé Yo creo que le llaman como Mish, mish, mish Algo así O Algo así, no sé Miren, escuchan El aldeano Cuando bajo El rato se sale ¿Pero dónde? ¿Oyo? No entiendo ¿Dónde está el aldeano? ¿Qué es esto? ¿Dónde está el méndigo aldeano, brother? No entiendo yo para nada ¿Dónde está el aldeano? No entiendo Este Ah, no entiendo No, ya no entiendo Este juego, señores ¿Qué es rollo? ¿Dónde está el aldeano? O sea, es invisible el tipo A ver, vamos a ir así ¿Es invisible? ¿O qué? Pues No hay nadie Miren, se está buggeando Otra vez el mundo Cuando paso por la parte De la casa Como que se buggea ¿Ya vieron? Como que pasa algo Ah Está raro, eh Está bien raro eso No Uy ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? No entiendo Se escuchó algo Se escuchó algo, amigos ¿Qué? ¿Miercoles? ¿Hola? Va a estar abajo de la tierra ¿Qué es eso? Que se escucha Que se haga algo así ¿Me inventes? Ay, creí que era un sapo Es una tortuga durmiendo ¿Qué rollo? Hola Hola Buenas tardes ¿Qué rollo? Vamos a agarrar un poco De limones O mangos O no sé Que son estas cosas A ver Manguitos ¿Manguitos o mangos? Ah, sí Mango Mango ¿Qué rollo? A ver Se escuchan cosas raras No sé Ni qué fregados Está bien raro esto, eh Está muy raro Vamos a volver a la casa Porque de la nada Se escuchan sonidos Y luego Está un aldeano Que está aquí Pero Mira ¿Qué rollo? A ver En cualquier momento Se me crashea esta cosa, eh En cualquier momento Se me crashea la vaina ¿Qué rollo? ¿Es payaso o qué? Me tiraron Me quitaron unos bloques, ¿no? Uy, uy, uy Uy, uy, uy Miren Las mujeres pájaro La cosa de esto O sea No entiendo para nada Miren chicos Vamos a Yo digo que a dejar el video Por aquí Porque no entiendo yo nada Vean Aquí se empieza a bugar Si yo me acerco a la casa Se empieza como a buggear O algo así O crashear Yo creo que como que está Más del mundo Y si me acerco aquí Miren Escuchen Se escucha como que Sol Sol Se escuchó un Un disparo O algo así No entiendo No entiendo No entiendo Vamos a irnos a la casa ¿Qué rollo? Vamos a irnos a la casa Porque quiero que ver A ver No sé si Pero Mira Se me va a crashear Yo sé que me va a crashear Esta cosa Qué bien Qué bien Mira Me subo a la segunda planta Y se sale y se mete algo No entiendo Se sale y se mete algo ¿Qué rollo? Ya amigo Ya hombre ¿Qué rollo? ¿Te vas a meter o qué vas a...? Mira Es tímido Es tímido ¿Qué rollo? ¿Amigo? ¿Hola? ¿Te vas a meter o te vas a quedar ahí? ¿Qué rollo? ¡Ay! ¿Otra vez? ¡Ay! La miércoles No inventes ¿En serio? ¿Qué rollo? O es esa cosa que está haciendo ese sonido Como que aplastan una olla No sé O no sé si la aplastan O no sé Es un ruido como raro Como un choque de De algo No se ve una bicicleta Ibas en la bicicleta Y se te chocó Mira Escuchen ¿Qué es lo que sale? A ver F3 más B A ver Mira, 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 mira Con esto vamos a detectar Si está el vato invisible ¿Hola? ¿Dónde estás amigo? ¿Dónde estás? ¿Aleán invisible? ¿Dónde estás? Ay, tío santo No en serio Es que no aprendo ¿Qué no aprendes amigo? Aquí se escucha Un sonido Como que de una olla Creo que están bugeadas Estas cosas Miren Esto no es Es una serpiente ¿Qué es eso? Es una tortuga No, pues No lo logro cachar Al tipo ese Miren Ah, es otra serpiente Es otra serpiente ¿Pero qué rayos? Ya me estoy rayando En serio Es que miren Miren Vamos a cerrar las puertas Espérate Cerrar las puertas Mira Así Así no tiene que Entrar el tipo Entonces Cerramos Mira A ver A ver si lo logramos Ver desde aquí abajo Mira Intentó entrar ¿Ves? Intentó entrar Pero no rompió nada Y volvió a cerrar ¿Qué rollo? El miércoles Y hace un momento Creo que nos quitaron Un poco de De pasto ¿Pero saben qué pasa? No sé si Pero es que O sea Si se ponen ¿Cómo se llama? Posición de invisibilidad No sé qué rollo El aldeano Está pasando Chicos miren Tengo aquí para abrir LAN ¿Ok? Porque no Estoy conectado con nadie No sé qué rollo Se me bugueaba esta cosa O hay un aldeano O hay un aldeano Que está invisible Es bien raro Vean Esa casa Está realmente bugueada Porque ya me dio mareo Eso que se empiece A cambiar el tiempo La verdad Vamos a quedarnos Aquí Esperando A lo que sea Que está abriendo las puertas No sé si es un aldeano O saber qué rollo Pero cuando yo Me subo aquí Al segundo nivel Se abren las puertas Como que intenta entrar Vamos Rápido 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 ¿Qué rollo? No es súper rápido El tipo ¿Qué miércoles? No No entiendo Ya me quedé Ya no sé Vamos a quedarnos Por aquí ¿Qué miércoles? Bueno chicos Eso es aparte de esto Vean Active los Subtítulos Están viéndose Al lado derecho Y verán Que cuando yo Quiero ir abajo Vean Se sale algo Dice O sea Que se sale algo Miren Si yo le doy aquí Vean O sea Si hay algo Y hay pasos O sea Si hay algo En esta casa Pero que miércoles Que clase de mod A ver miren Cuando yo Miren Ya vieron Que hay como Como pasos A ver miren Cuando yo hago esto Se escucha Doors Cricks Cuando yo la cierro Se escucha Se sale algo Se sale O se mete No sé Se quiere meter Está bien raro ¿Eh? ¿Qué miércoles? Nada más les quería mostrar eso Ahora sí nos vemos En el siguiente video Mañana Con más calmita En la misma hora Pero... ¿Qué tal?